Los diputados del PRD, Selene Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala, Uriel López Paredes del PRD, Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, César Morales Gaitán del Verde Ecologista y Sarbelio Molina Vélez del Panal, se unen como una representación parlamentaria. Informamos a usted, ciudadano presidente Víctor Manuel Silva Tejeda, que mediante este acta sumamos la decisión de constituirnos en representación parlamentaria con las obligaciones y derechos que eso implique. Le pedimos lo informe a la Junta de Coordinación Política para que se integre como nuestro coordinador el diputado Uriel López Paredes y como vicecoordinador al diputado César Morales Gaitán para que nos representen en esa instancia. Sarbelio Molina Vélez, representante del Panal, destacó que esta representación constituye el 15% de los diputados. Pero también decirles que esta representación de seis diputados representamos el 15% del Congreso, de los 40 diputados, y entonces estaremos nosotros a través de nuestro coordinador y con toda la experiencia y la capacidad de todos los integrantes buscando el reacomodo que tiene que darse al interior del Congreso. Reginaldo Sandoval Flores del PT sostuvo que la creación de este grupo necesariamente impactará en las comisiones. Creo que es la representación política en el Congreso con mayor experiencia legislativa porque está con nosotros Uriel, Selene, Cristina y un servidor que tenemos algo de experiencia y que eso va a permitir dinamizar y reestructurar el Congreso del Estado de Michoacán y creo, yo estoy plenamente confiado de que va a permitir que sea el Congreso más productivo. Asimismo, Uriel López Paredes dio a conocer qué pasará con las comisiones. Representación parlamentaria estaría atendiéndose de acuerdo al voto ponderado, que es lo que establece la ley, la proporcionalidad de los grupos y de esta representación parlamentaria. No más, no menos, el 15% serían cuatro presidencias de comisiones que habría que rediscutirlas ante esta nueva realidad y esta nueva correlación de fuerzas al interior del Congreso. Tras la ruptura al interior de la fracción del PRD, los diputados que decidieron abandonar esta fracción parlamentaria han decidido emprender un nuevo proyecto con otros legisladores que son pertenecientes a los partidos únicos. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.